Luego de su visita a Bogotá, el mandatario local Eliezer Arboleda Torres entregó un positivo balance de las gestiones realizadas ante los entes nacionales. Otro tema también que considero muy importante es el tema de la educación, como se los decía. Hemos venido trabajando varios proyectos que permitan mejorar la condición de vida de los bonaverenses. También estuvimos hablando con el doctor Simón Gaviria para el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Eso nos va a permitir también mejorar ingresos y mejorar la condición de vida de los bonaverenses. También eso lo venimos trabajando con la señora gobernadora. La señora gobernadora está muy interesada en que nosotros podamos recuperar la vida de Simón Bolívar. Estamos en esa tónica. Pues como saben que las facilidades económicas que tiene el departamento y el distrito no son las mejores, estamos haciendo los esfuerzos para conseguir los recursos y que nosotros podamos recuperar la vida. Aseguró el mandatario que una ciudad no se gobierna sola y más un distrito con tantas situaciones por corregir y arreglar como Buenaventura, donde requiere del apoyo de todos y todas los que estén asentados en la ciudad y quieran al distrito de Buenaventura, donde aseguró que él solo es la cabeza de un equipo de trabajo para reconstruir a un Buenaventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!